Wow, ok, este, creo que esta plática la deben de tener con sus papás, pero si no la han tenido, pues, siéntate, siéntate, tenemos que hablar. Hola, 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 sosos, sosas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo. El día de hoy, pues, les pregunté en Twitter sobre qué querían que yo les platicara esta vez, y muchos, muchos, bastantes, demasiados, me preguntaron sobre cómo masturbarte. Bueno, pues, les voy a dar cinco puntos de cómo masturbarte. Para empezar, masturbarte no es ningún pecado, no es malo, no es del diablo, quítate esa mentalidad que la masturbación es mala o la masturbación es placentera. Todos lo hacen, absolutamente todos, hasta tu abuelita. Ok, solamente no te lo imagines, pero a lo mejor muchos de ustedes tienen papás como que en mentalidad muy cerrada, y otros como yo tienen mentalidad muy, muy, muy abierta. Si tus papás no te han hablado sobre la masturbación, ok, aquí estoy yo, y te voy a decir cómo masturbarte. Para empezar, no te pongas nervioso, no te pongas tenso, te vas a masturbar para relajarte, para olvidar el estrés, para olvidar el trabajo, para olvidar la tarea, para olvidar la escuela, para olvidar los días malos. Para eso te vas a masturbar, ok. Número uno, si ya te has masturbado o es la primera vez que te masturbas, es muy importante el cambio de temperatura, ok. O sea, te estás masturbando, o sea, te masturbas así, de arriba abajo, no tiene gran ciencia. Pero si es muy importante, un hielo estaría súper, súper padre, porque a lo mejor esta mano ya la tienes muy, muy, muy caliente. Y pones un hielito, ¿no? Y te vas a sentir muy, muy, muy bien. Y la sensación de frío, caliente, caliente, frío, te va a gustar mucho y va a notar mejorablemente tu experiencia. ¿Por qué creen que hay condones que es de ice? O sea, fríos y condones calientes, ¿no? Si nunca lo has intentado, te invito a que lo hagas. Dos. Procura formar con tu mano o con tus dedos un anillo, así, más o menos, ¿no? Dependiendo del grosor. Trata de hacer así, bueno, no sé. Ajá, así, ok, así, así. Para estimular puntos que tú ni te imaginas que los tenías, ya sabes, este anillito va en la cabeza de tu pene y este va hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, casi, casi llegando a tus huevos. Y te masturbas, ¿ok? Número tres, la estimulación de testículos. ¿No sabes qué son los testículos? Los testículos son los que tú tienes colgados. I am too sexy for, I love too sexy for. O sea, tus pinches huevos, bolas, canicas, no sé cómo los llamas. Mientras estás masturbando, es importante tocarlos, te va a dar mayor placer, mayor excitación. Cuatro. Probar diferentes texturas. No solamente te masturbes con la mano, porque eso ya es como que aburrido y de la old school. Te invito a que te masturbes con telas, seda, algodón, cubres la mano de esa tela y te masturbas para sentir diferentes experiencias. Y por último, el número cinco. El famoso stop and go, o sea, detente y ve. Donde es importante que te masturbes. Es cuando tienes la sensación de eyacular, slash, correrte, slash, venirte, slash, lo que tú quieras. Es importante parar. O sea, no te toques, deja de tocarte. Alerta roja, ¿ok? Respiras, te tranquilizas y después le sigues. Todo esto con finalidad para que estés preparado con la eyaculación precoz. Que a veces no tenemos tiempo y lo queremos hacer rápido. También es válido, entonces es importante practicar de las dos maneras. Rápido y lento. Entonces, ahí tú sabes. Y ya, eso ha sido todo. Espero que te haya servido y gustado mucho este video. Ya sabes que si quieres que te hable de otra cosa, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. O en Twitter, Facebook, Instagram, aunque tú quieras. Y ya, mi Twitter es y Facebook, Instagram, ya sabes, todo aquí está abajo. ¿A qué te digo? Bye, 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 bye. Yo creo que también hace falta un video sobre técnicas de masturbación. O sea, estos son como que tips y el cómo masturbarte. Pero también hace falta el, no sé, de este lado, así. O por las dos maneras. Eso es para otro video, ¿ok? No, 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 no.